Mis notas para los jugadores del Barça después del partido contra el Valladolid y el 7 a 0. Ter Stegen, tuvo un partido tranquilo, tuvo una parada muy buena contra los jugadores del Valladolid, un 8. Cubarse, partidazo, un pase espectacular para Rafinha, estuvo bien en la defensa, un 8 y medio. Inigo Martínez, también estuvo muy bien, un 8. Alejandro Valdez, el mejor partido desde que ha vuelto, estaba presionando arriba, sacando balones, jugando prácticamente de extremo, apoyando también en la defensa, un 8 y medio. Koundé, marcó gol, estuvo presente, mejor partido que el anterior, un 8. En el medio Marc Casado, que ha jugado bien, ha cumplido, sobre todo después de la lesión de Bernal, un 8. Pedro González, lo de Pedri no sé cómo explicarlo, pero desde que ha vuelto, está en otra dimisión. Está jugando muy bien al fútbol, pero muy bien, un 9. La magia de Pedri es espectacular que está haciendo. Olmo, dos goles en dos partidos, bueno, dos partidos, ha jugado la mitad del partido, el anterior, es decir, la segunda parte, y en este, pues ha jugado como 80 y pico minutos. Dos goles, dos goles, espectacular, se ha adoptado en muy poco tiempo. Le voy a dar un 9 para Olmo. Te voy a poner Lamin Jamal, es que Lamin Jamal ya no se puede ponerle notas, es que este jugador es extraordinario. Tiene 17 anillos, pero vamos, parece que lleva toda la vida jugando al fútbol profesional. Voy a dar un 9 y medio para Lamin Jamal, el mejor jugador joven del mundo, dio dos asistencias, pudo marcar muchas veces, es excepcional. No sé, no tengo palabras para describirlo, es nuestra estrella en el Barça. Lewandowski, el killer, cuatro goles, el pichichi, voy a darle un 8 y medio para Lewandowski. Rafinha, Rafinha, el mejor jugador del partido, hat-trick, dos asistencias, corre por todo el campo, está jugando del extremo, delantero, en el medio, en el extremo derecho, izquierdo, vamos. Se está dejando un estado físico excepcional, se está esforzando desde el minuto uno hasta el noventa y pico, por eso Hansi Flick no lo quise cambiar. Está confiando precisamente en Rafinha, está en un estado de forma excepcional. A ver, el jugador lo hizo de todo, Marco Hat-trick dio dos asistencias, así que un 10, un partido perfecto. Y por último, vamos a mirar a los que han entrado, Ferran Torres, ha jugado poco, pero ha cumplido a Marco un gol, dio una asistencia, para coger más confianza, muy buen partido para él también, un 8. Pablo Torre, habrá entrado en los últimos minutos, así que vamos a darle un 7, pero también estuvo bien. Fermín, vamos, Fermín el campeón olímpico, desde que entra se nota físicamente que el equipo da más energía, cada vez está mejor. Aunque en esta vez creo que ha jugado más minutos, así que vamos a darle un 8 para Fermín. Eric García, tuvo una oportunidad para marcar un gol, pero ahí estaba bien, en los minutos que ha jugado estaba muy bien, así que vamos a darle un 7,5. Y Sergio Dominguez, jugador joven, ha entrado en la segunda parte, está jugando bien, ganando más experiencia, así que vamos a darle un 7. Y por último, nota para Hansi Flick, desde ahora, 4 victorias, jugando muy bien, 14 puntos, 4 de 4, máximo equipo goleador. El equipo, tenemos pocas estrellas, pero tenemos un grupo unido, y Hansi Flick desde que llegó está cumpliendo a la perfección, 2 meses. Así que voy a dar un 10 para Hansi Flick hasta ahora. Estas son mis valoraciones. Vamos equipo, Vizcal Barça.